Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, este diálogo intergeneracional en el marco del 30 aniversario de la ratificación del Estado mexicano sobre la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, antes, hoy y para el futuro. Así lo hemos denominado este diálogo intergeneracional. Esperamos que las reflexiones, los comentarios, las preguntas que ustedes amablemente nos hagan a través de Facebook Live podamos realmente hacer una tarde de reflexión, pero también que esta sea amena y sea efectivamente intergeneracional. Con el propósito de conmemorar el 30 aniversario, dentro de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Comisión para el Seguimiento a las Recomendaciones de México en materia de derechos de niñas, niñas, adolescentes, se decidió llevar a cabo algún tipo de acciones, tanto a nivel central como en las entidades federativas. Es así que en muchas entidades se están llevando a cabo diálogos intergeneracionales y también actos conmemorativos como los que habrá durante esta semana y la que viene, precisamente mañana sábado habrá en algunas entidades, incluida la Ciudad de México, un acto conmemorativo. Y la intención es que esta fecha no pase de largo, que nos ayude con toda fecha de conmemoración a hacer un corte de caja, a valorar qué hemos avanzado, qué nos falta y cuáles son más todos los niños y todos los adolescentes. Me permito presentarles de manera sucinta a nuestros conversadores. Fíjense que al inicio alguien planteó, oigan, ¿por qué no invitamos a la generación de X, Y, Z? Entonces, ustedes saben que muchas veces esas marcas no ayudan mucho al diálogo intergeneracional. Dijimos, no, vamos a intentar juntar a diferentes generaciones y precisamente por eso me da mucho gusto presentarles a Cédric Guillermo Baeza Gómez. Él es de Tizayuca Hidalgo y es difusor en el Sistema Nacional. Bienvenido, Cédric, y gracias por participar. También tenemos a Jade Lasolteani Valencia León. Ella es de la Ciudad de México, por lo menos aquí reside, y es integrante del colectivo que colabora con el CEJUB, con esta organización histórica. También, como parte de este colectivo de adolescentes, estará, bueno, está con nosotros Elizabeth Zavala Zavala. Él es de Jacona, Michoacán, y forma parte de los colectivos que están alrededor de la Red por los Derechos de la Infancia, el Redim, en el país, una coalición importante de organizaciones que trabajan en pro de los derechos. En pocos momentos se incorporará también Karen Zárate Pizzil, que es estudiante de CONALEP de Teacalco, Tlaxcala. Entonces, cuando llegue, pues le daremos la bienvenida para que pueda también dialogar con nosotros. Invitamos también a tres personas jóvenes que eran niños y niñas cuando se aprobó la convención. O sea, que vivieron otro momento en esa parte de los del inicio de la convención, ¿no? Aquí tenemos a Xochitl Mejía Pacheco, que reside en la Ciudad de México. Ella es psicóloga activista por juventudes y servidora pública en el INJUVE. Gracias, Xochitl, por estar con nosotros. También se encuentra Nadia López García. Ella es de la parte alta de la Mixteca, en Oaxaca. Está en Oaxaca residiendo. Es pedagoga, poeta, promotora cultural y tallerista. Y nos da mucho gusto que Alas y Raíces, también de la Secretaría de Cultura, esté con nosotros esta tarde. Y por supuesto, Tadeo Cepeda Montaño, de Tapachula, Chiapas, trabajador social, activista y emprendedor también del Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, como verán, tres jóvenes eran niños y niñas prácticamente cuando se aprobó la convención. Se encuentran también representantes de instituciones. Para darnos un mensaje de bienvenida, estará Ricardo Buccio Mújica, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niñas Adolescentes, el CIPINA. Está también nuestra querida Paola Gómez, que es oficial de educación en UNICEF México, con la cual es una gran aliada en las tareas de participación y ahora en otras agendas. Pero históricamente, muchas de estas cosas se las debemos también a ella en este impulso inicial al derecho a la participación. Y se encuentra Eliel Jiménez Grajera, coordinador de desarrollo de estudiantes en CONALEP. Muchas gracias, Eliel, también, porque con ustedes tenemos un gran proyecto por la educación de esos jóvenes adolescentes. Y, por supuesto, un servidor, Daniel Ponce, que me toca colaborar en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Sin más, le pediríamos a los colegas que llevan la parte técnica que podamos ver un pequeño video que nos obsequió el UNICEF México para en conmemoración del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez. Los Derechos de la Niñez ¡Los nos luchan con amor, confianza y coraje, para que nuestras familias no se destruyan! Un niño fue forzado a matar en una guerra civil civil y se convirtió un activista de derechos humanos, liberando otras familias de violencia. Un niño fue forzado por la libertad de educación, fue cortado en la cabeza en retaliación y ganó el Nobel Prize. Este premio no es solo para mí, sino para aquellos niños olvidados que quieren educación, que quieren paz, que quieren cambio. Me parece que el video está pasmado. ¿Ustedes lograron escucharlo y verlo aquí en la sala de Zoom? Escucharlo sí, verlo no. Ok. Exacto. Rodrigo Fer, ¿creen que podríamos repetirlo o realmente hay temas técnicos para seguirnos de largo? Si gustas, podemos continuar, Daniel, y después retomamos. En un momento dado. Sí, es un video importante porque nos marca como el escenario en el cual esta convención sigue siendo un gran reto para la humanidad. Entonces, le pediríamos a Ricardo Bucio que nos dé un mensaje inicial muy ejecutivo sobre la importancia del por qué tenemos que conmemorar y tenemos que hacer un corte sobre lo alcanzado y lo que nos falta hacer en materia de derechos de niñas, niñas y adolescentes a partir de la convención en México. Por favor, Ricardo. Hola, muy buena tarde a todos y todas, a quienes están viéndonos por redes sociales, que van a ver este conversatorio y a quienes participan aquí directamente, a Elizabeth, a Jade, a Cédric y también a Nadia, a Xochitl, a Tadeo, que están a media tabla, digamos, en este diálogo intergeneracional. Yo creo que, bueno, yo creo que Mariana también está, no sé Mariana, estás más cerca de los primeros o estás más cerca de los segundos, pero seguro no estás cerca de Daniel ni de México. Yo creo que la parte aquí que quisiéramos resaltar, hace 30 años, ustedes saben, se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Ahora digo una palabra sobre la ratificación, pero quizá a destacar es que antes de eso, incluso quienes estaban muy pequeños o pequeñas en esa época, pues no vivieron en un mundo en general, no solo en una sociedad, en un grupo, en donde nosotros como niños y niñas podríamos ser queridos, podíamos ser respetados, podíamos ser cuidados, dependiendo de nuestras familias, claro, si nuestras familias hacían eso, pero no teníamos derechos. No había manera de tener una serie de cuestiones en donde podíamos decir, bueno, esto yo puedo pedirlo porque me toca. Nada. Si era un asunto que te daban, estaba bien, pero si no, tú no podías pedir nada. Voy a darles un pequeño ejemplo del cual me acordé ayer en otro espacio, en una entrevista que me hacían, acerca de una cosa que yo viví en la primaria. Estaría yo en el segundo o tercero de primaria y a la hora del recreo nos dejan, nos dan a varios compañeros un bote, me parece que eran donas, para vender durante el recreo. Primero, donas azucaradas, altas en calorías, altas en sodio también, que ahorita ya no se van a poder vender, afortunadamente, porque es un derecho cuidar nuestra salud. Allá no solo podíamos y nosotros mismos nos ponían a vender eso. Vendimos eso, un compañero y yo, un compañero que además sigue siendo mi amigo de toda la vida, lo conocí en el kinder y somos amigos, nos vemos seguido. Y este amigo y yo, cuando contamos el dinero, nos falta el dinero de una bolsa de donas. Entonces le decimos a la maestra, pues no sé, o se nos cayó el dinero o alguien se llevó unas donas, no sabemos qué pasó. Y la maestra nos dice, bueno, no nos dice, me dice, bueno, seguramente tú te lo robaste porque el papá de este compañero es doctor. ¿Cuál es la lógica en que su papá sea doctor y en que yo me lo robé? Pues no, no había ninguna lógica. Yo podía decir que se estaba violando mi derecho a no discriminación. No, porque yo no tenía derechos. Yo tenía que callarme la boca. Afortunadamente, ya tenía una serie de derechos cumplidos. Yo iba a la escuela. Yo tenía una familia que me cuidaba. Yo tenía una vivienda donde vivíamos apretados porque éramos once en mi casa, nueve hermanos y mis papás, pero teníamos una vivienda. Teníamos el derecho a la alimentación. Sí teníamos una serie de cuidados. Yo no me tocó, pero a mis hermanos les tocó castigo corporal que a partir de ayer está prohibido. Bueno, en el Senado esperamos que pasen diputados. A partir de ayer está prohibido. Hay una serie de cuestiones que ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Yo estoy diciendo, en realidad, algunas que tenían una afectación mínima, pero no fue tan mínima porque me acuerdo perfectamente de lo que me dijo la maestra. La tuve tres años. No me acuerdo de nada más de lo que pasó en esos tres años. Me enseñó a leer, a escribir, fue mi maestra en primera, tercero. No le voy a reclamar ahora, pero sí me acuerdo de ese acto porque fue una violación a mis derechos. Y toda afectación a los derechos deja huellas. Algunas son huellas en la memoria y algunas son huellas en donde los niños y las niñas tuvieron que dejar la escuela, otros perdieron la familia, otros se quedaron sin vivienda, otros no tuvieron sistema de seguridad social y tuvimos una compañera de tercero que murió por una enfermedad que hoy es totalmente prevenible. Así, hay una serie de cuestiones que no existían, pero además no estaban en el radar. Cuando llega la convención, lo primero que pasó, me parece, yo ya no estaba tan pequeño, pero me parece que lo primero que pasó es una versión de los derechos simplificada en donde nada más decía derecho a la alimentación, derecho a tal, derecho a tal, derecho a un nombre y una nacionalidad con dibujos de Mafalda. Esos dibujos de Mafalda, la convención en dibujos de Mafalda fue lo más famoso durante muchos años, fue la forma de conocer la convención, pero lamentablemente de lo que nos enteramos en ese momento es que teníamos derecho a un nombre, a una nacionalidad, a una familia, etcétera. No, los derechos que se adquirieron con la convención no llegaron a nuestras leyes, ¿no? Llegaron a estos dibujitos, no llegaron a nuestras decisiones en los tribunales por parte de los jueces, no llegaron a cosas como solo les relato un ejemplo de lo que puede hacer hoy día la convención. Una niña, Tarahumara, hace dos años en Chihuahua, tiene leucemia y necesita, la llevan al médico porque está muy enferma en la ciudad de Chihuahua y necesita una transfusión de sangre y los papás dicen no la pueden transfundir porque mi hija es de una religión en donde la transfusión de sangre está prohibida y entonces no la pueden, entonces el hospital dice tenemos que transfundirla o se va a morir, pues no la pueden hacer eso. Entonces el hospital llama a la procuraduría de protección que no existía en claro, ahora llama, no existía ni el DIF cuando yo era, cuando yo estaba, cuando yo entré a primaria y cuando entró Daniel no existía ni la constitución del 17, pero ese es otro tema. Cuando no existía la procura, perdón, llaman a la procuraduría, la procuraduría va al hospital y habla con los papás y los intenta convencer y los papás dicen no pueden ponerle sangre a nuestra hija. en base a este derecho a la protección a la salud, la procuraduría presenta una, bueno, le dice a los papás que la tienen que transfundir y los papás se amparan contra la decisión de la procuraduría. Dicen no y van con el juez, presentan un amparo y dicen no la van a transfundir. El amparo llega afortunadamente muy rápido a la Suprema Corte y la Corte determina que la tutela que tienen los papás sobre esa niña temporalmente se le pasa a la procuraduría solo para efectos de cuidar su salud porque el derecho a la libertad religiosa de los papás no está por encima del derecho a la salud de la niña y le transfundieron la niña está hoy bien, está sana, se curó de la leucemia. Hace 30 años se hubiera muerto sin ningún problema. La llevan ahí, los papás no quieren, no la transfunden, no hay proceso legal, la ley no sirve para nada, la niña hubiera muerto. Hay muchas cosas en donde hoy, muchos espacios en donde hoy los derechos siguen sin poder ejercerse y hace un rato tenía una entrevista y hablaba sobre esta prohibición del castigo corporal y el entrevistador me decía oye, pero ¿no siguen desapareciendo personas en México? ya no hay asesinatos en México, ya no hay robos, no hay feminicidios y yo le decía sí, sí hay. Entonces, ¿para qué queremos una ley en donde se prohíba el castigo si de todas maneras tenemos ley contra todo eso y sigue sucediendo? No necesitamos leyes que nos prohíban cuidar a los niños como nosotros queramos y hay una gran cantidad de personas que llaman están oyendo la entrevista y llaman y dicen yo fui, yo tengo uno dijo yo tengo una maestría, dos diplomados y un gran trabajo gracias a que mis papás me daban bofetadas cada vez que me me perdía y yo dijeron otros no, yo tengo la necesidad de poder darle a mis hijos y no es lo mismo asesinar a un hijo que golpear a un hijo solo para que se corrija llamaron y llamaron y llamaron y el productor dijo claro que no es el entrevistador claro que no es lo mismo necesitamos tener ese derecho de corregir a los hijos y si es necesario un poco de violencia en realidad es por su bien ¿qué quiero decir con esto? hemos avanzado tanto como para que la Suprema Corte de Justicia del país el más alto tribunal de justicia pueda meterse en el caso de una niña y su tratamiento médico pero en el cambio de la cultura social no hemos avanzado mucho los niños siguen siendo propiedad de los papás los papás creemos las mamás los tíos y el Estado a través de muchas instancias que nosotros podemos tomar las decisiones que queramos en la vida de los niños estamos siempre en ese debate entre lo que la ley dice y entre lo que la realidad dice la realidad como dice un amigo la realidad no leyó la convención pero nosotros y nosotras sí y estamos tratando de cambiar la realidad y lo podemos hacer a partir de dos cosas de lo que nos toca ya termino con esto Daniel de lo que nos toca a los funcionarios públicos y de lo que ustedes como los beneficiarios los sujetos de derecho que están reconocidos hoy día en la constitución porque la convención tiene el mismo nivel que la constitución ustedes pueden pedir exigir proponer etcétera ese sí es un enorme cambio un enorme cambio que hace que tengamos personas como Greta Thunberg o no sé cómo se pronuncia Paola un día dile a Cristian que nos dé una clase de sueco y nos diga cómo se pronuncia pero así se escribe Greta Thunberg que puede pedir que haya una acción mundial contra el cambio climático porque es nuestro derecho es decir de niños y niñas que haya un medio ambiente sano porque el planeta es para nosotros y es para nosotros ayer ahora y lo que sigue bien pues yo creo que la mejor manera de celebrar también esto es conociendo dialogando escuchando y tratando de que esto no sea solo a propósito de este 30 aniversario sino que sea a propósito de lo que nos va pasando todos los días muchas gracias 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 Ricardo y gracias por esa reflexión de inicio con las nuevas iniciativas que se acaban de aprobar en el Senado y que seguramente llegarán a la Cámara de Diputados pero que nos habla de la vigencia de estos temas vamos a intentar ver el video nuevamente porque nos parece importante estamos enmarcados en la conmemoración de la ratificación de la convención entonces es un video sobre la cosa Tere por favor perdón creo que nos vamos a seguir a veces la tecnología no tiene palabra entonces es difícil bien como dijimos al inicio de nuestro diálogo intergeneracional la convención de los derechos de la niñez y adolescencia antes hoy y para el futuro escucha perdón sigue pasmado gracias Tere dame un minutito nada más para abrirlo con otro programa bueno si te parece en el segundo bloque para no detenernos vamos a detenernos un ratito en el antes ustedes saben que efectivamente la convención es el instrumento más importante que Naciones Unidas ha asignado ¿verdad? nunca ninguna otra convención internacional en materia de derechos tantos países han firmado y han ratificado ese tratado lo importante no es solamente que aparezca y que sea reconocido por los estados sino que este sea aplicable y forme parte de la vida y de las instituciones y la cotidianidad en nuestros países entonces pues es un momento muy pronto o sea 30 años algunos de ustedes los adolescentes les puede parecer toda una vida el doble de lo que han vivido pero pónganse a imaginar que desde la declaración de los derechos del hombre así llamada ¿verdad? en el siglo XVIII hasta la convención tuvieron que pasar cerca o más de 200 años para que esto fuera una realidad siempre hemos dicho y señalado que primero aparecieron organizaciones protectoras de derechos de animales y 30 años después apareció la primera organización de protección y defensa de los derechos de los niños así con esas disparidades por eso es importante que pensemos como personas sobre todo los adolescentes y las personas jóvenes que eran niños y niñas cuando se aprobó esta convención ¿cuáles son como los temas en los cuales podemos decir que hemos avanzado que no hemos avanzado que piensen en la educación en la salud que hemos recibido en el derecho a espacios libres de violencia a la cultura y muchos otros que ustedes consideren y por lo tanto tengamos un diálogo abierto intergeneracional primero le voy a preguntar a los adolescentes alás a los adolescentes ¿qué piensan? porque seguramente han escuchado de sus padres y hermanos mayores ¿qué diferencias había en los derechos que sus mamás sus abuelas sus tías sus hermanos mayores vivían esos derechos a como ustedes ya como niños y como adolescentes los han vivido? entonces primero le pediría una ronda de intervenciones que puedan ser efectivamente breves les parece bien dos minutos por cada uno que nos puedan comentar cómo ven estos derechos qué percepción tienen ustedes de cómo los vivían sus mamás sus abuelas sus tías sus hermanos y efectivamente cómo hoy efectivamente ya les tocó vivirlos a ustedes como niños si hay alguna diferencia que encuentren ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Cedric Jade Elizabeth ¿quién se arranca? después vienen los los servidores públicos jóvenes pero primero ustedes ¿hay alguna diferencia Cedric? ¿tú has escuchado? no te escuchamos Cedric ¿tienes tu micrófono habilitado? ¿tú has escuchado? ¿tú has escuchado? ¿tú has escuchado? no hay un problema con el audio de Cedric ahorita lo resolvemos Jade ¿quieres hacer algún comentario? ¿has escuchado esos testimonios de cómo vivían esos o no esos derechos tus antecesores tu familia? sí mi abuela es una persona un poco complicada sin embargo un punto que me han mencionado bastantes veces es que aprovechar la educación que me están dando porque tanto ella como mi mamá no la pudieron aprovechar lo suficiente por falta de recursos entonces creo que es un cambio bastante grande el que hay entre las personas respecto a la educación porque por ejemplo mis abuelos no pudieron estudiar dado que venían de un pueblo y que no tenían recursos y por ejemplo yo yo puedo seguir estudiando gracias a varias varios recursos que he podido solicitar y así correcto Elizabeth ¿quieres comentar algo de lo que has escuchado familiarmente? por ejemplo Jade nos dice claramente como las mujeres sobre todo y las niñas pues no tenían las mismas oportunidades y la población en general los niños y las niñas era muy difícil ejercer un derecho como el educativo por eso la insistencia de ellos de aprovecharlo pero ¿tú qué has pensado en el ámbito familiar? Bueno más que en el ámbito familiar creo que actualmente se cumplen más esos derechos por las mismas mentalidades y por cómo ha cambiado la sociedad en la manera de ver las cosas un poco más flexibles con las niñas y los niños porque antes como decía Jade antes las familias preferían que las mujeres se quedaran en casa que se enseñaran a hacer la labor que pues es de una mujer entre comillas y preferían que los hombres trabajaran o estudiaran en el caso de mi familia así fue mi abuelita no pudo estudiar por lo mismo de que su familia era muy tradicional al tiempo de antes en el hecho de que las mujeres son para estar en la casa y los hombres son para el trabajo las mentalidades pues de antes y bueno por beneficio a nosotros en la actualidad ya tenemos esa libertad por así decirlo también nuestros padres una mentalidad un poco más abierta de darnos ahora sí que el mismo derecho a los niños y a las niñas de asistir a una institución gracias Elizabeth Cedric creo que ya 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 lo recibí este pues sí hay un cambio bastante radical desde que se firmó aproximadamente hace 13 años que se firmó después de que yo nací entonces sí a mí me tocó vaya a vivir la otra época de donde no existía pero sí he visto en mis hermanos en mi abuelita en mis familiares que ha sido muy fue una crianza muy diferente donde la chancla era el mayor aliado de la mamá y que los hijos tenían que acatar las órdenes directamente de la mamá y no importaba si ponían en riesgo su propia voluntad o su condición física entonces también lo he visto con mi abuelita que pues vaya que ella es muy todavía de mente cerrada muchas cosas de que están pasando hoy en la actualidad y creo que hoy los padres son todo lo contrario quieren que sus hijos sean los más felices y creo que la convención ha hecho cosas muy buenas en darnos como esa importancia a los niños dejar de de considerarnos niños vaya y como sujetos a derecho que en realidad somos y hay cosas que pues evidentemente a pesar de que se protejan aún hemos fallado en eso entonces hay que trabajar muy bien en lo que corresponde para que estos 30 años no sean en vano y que nuestras generaciones que vienen puedan disfrutar de un mundo mejor gracias bien Xochitl Nadia Tadeo ustedes si eran niños cuando empezó la certificación de la convención y si pueden dar testimonio de que ha pasado algunos de ustedes ya están en dijéramos en los linderos de los 30 años ¿verdad? que recuerdan que recuerdan que efectivamente sobre cómo vivieron los primeros momentos los derechos y como se viven ahora ¿quién quiere? perfecto Xochitl por favor gracias Daniel buenas tardes a todas y a todos muchas gracias a Cepina por la invitación y bueno entiendo la convención creo que podríamos verlo desde dos puntos sin duda ya lo han mencionado las personas que antes hicieron la participación que me parece que el marco socioeconómico contextual y cultural es súper importante ¿no? efectivamente por lo menos yo iba naciendo cuando la convención apenas entre vigor y me parece que antes no estaba tan en la conversación o no logramos reconocer qué eran los derechos a las niñas niños y adolescentes o sea creo que vivíamos en un marco incluso muy violento me parece que en términos de violencia rezago educativo siempre es algo como que se ha ido propagando en diferentes generaciones y no hemos tenido la oportunidad de ir reconociendo cómo somos incluso víctimas de esta clase de factores de riesgo ¿no? creo que podríamos verlo en dos puntos que una es definitivamente la construcción social y cultural en donde nos fuimos creciendo y nos fueron enseñando que de repente ser niña niña o adolescente no permitiría exigir tus derechos ¿no? y ni siquiera reconocerlos y la otra me parece que era que vivíamos en un marco más que de protección de vulneración ¿no? ser niña niña o adolescente era como no podíamos dar nuestra opinión no podíamos hacer nada por nosotros mismas o nosotros mismos y esto caía en que más que ayudarnos y brindarnos un marco de protección nos vulneraban me parece que ahora la diferencia o como se puede vivir actualmente por lo menos desde mi contexto es que ya hemos pasado de un marco de protección a un marco de sujetos de derechos me parece que también aún tenemos un rezago impresionante en términos de las personas adolescentes de nuestro país de repente me pareciera ya lo dirán un poco más adelante mis compañeras y compañeros pero me parece que están en un limbo ¿no? de repente tenemos la ley de los derechos de las niñas y niñas y adolescentes y pensamos en un sistema de protección para niñas y niños luego como que dejamos un poco de lado a las personas adolescentes y nos pasamos a las personas jóvenes creo que la diferencia es que ya está mucho más en la conversación actualmente qué son los derechos de este grupo ¿no? de niñas y niños y también de jóvenes me parece que hablaban también de la parte del marco jurídico sin duda es crucial tener un marco piso ¿no? un techo mínimo de qué son los derechos que los empezamos a reconocer y a partir no solamente del ámbito jurídico sino también del ámbito territorial comencemos a poner mucho más en la conversación por qué somos sujetos de derechos ya no nada más desde el tema de proteccionismo sino también desde el tema de los sujetos de derechos empezamos a hablar un poco más también de la equidad de derechos porque sin duda como bien lo dice la convención tenemos el principio de la no discriminación que aún no se efectúa sin lograr en todos los contextos en los que estamos ¿no? la desigualdad de nuestro país siempre siempre va a permear el acceso que tenemos a nuestros derechos y tampoco me parece una casualidad que varios de los ejemplos que ya se vieron tengan que ver también con la violencia que sufren niñas adolescentes y mujeres creo que el claro ejemplo es que por lo menos cuando yo era niña no lograba reconocer algún tipo de violencia que yo sufría y ahora ya lo reconocemos ya tenemos mecanismos de protección pero ahora hace falta valernos creo que es un poco como la diferencia que he encontrado entre el antes y el después gracias Xochitl por tu testimonio Nadia o Tadeo ¿quieren hacer algún comentario? el antes y el después dale Nadia estamos viendo a quien de los dos se anima pues bueno yo quiero agradecer también muchísimo a Cipina a las y raíces y bueno a todas las personas que hicieron posible este diálogo creo que es muy importante de pronto a veces hacemos conmemoraciones celebraciones pero a veces falta justo saber qué ha pasado desde las vivas voces saber cómo la cuestión por ejemplo de avance en jurisprudencia quizá el avance en creación de instituciones de leyes generales reglamentarias cómo se vive cómo se palpa y yo pues yo dos años después nací de que México ratificó firmó esta convención y realmente pienso un poco por ejemplo en la historia de mi madre y en mi historia y no es tan distinta a pesar de que ya había un después porque voy a esto mi mamá es una mujer mixteca de Oaxaca que ella aprendió a hablar español hasta los 15 años y ella cuenta ella no terminó su educación primaria y ella cuenta mucho que recibía muchos golpes tal cual en la llama de los dedos jalones de patilla la dejaban afuera sentada en el sol o no le daban permiso de ir al baño porque no lo podía decir en español entonces mi mamá decidió que ella no iba a la escuela y decidió que nosotros creciéramos en el español yo aprendí ya hasta los 8 el mixteco pero pienso en mi vida yo crecí rodeada de campos de cultivo soy hija de jornaleros migrantes agrícolas crecí en el valle de San Quintín aunque nací en la mixteca al año de vida me fui al valle de San Quintín con mis papás y pienso un poco en toda esa generación de niñas y niños que crecimos en estos valles que crecimos yendo a algunos a las escuelas y por la tarde entrando a trabajar con nuestros padres a piscar fresa a piscar tomate y pienso nunca supimos que existía esta convención nadie nos dijo entonces pienso ahora ya que soy grande lo sé y también desde los cargos que tengo pues trabajo porque digo no se trata de que México tenga jurisprudencia no se trata de que tengamos instituciones es bueno pero se trata de cómo como agentes culturales como funcionarios públicos como personas de la sociedad hacemos que esto que está escrito en una ley que dice que tengo derecho a participación infantil que tengo derecho a expresarme lo hacemos exigible lo hacemos palpable como niñas y niños adolescentes se enteran que tienen estos derechos y más allá como las propias familias saben que hay estos derechos que deben ser vivibles y exigibles entonces creo yo que hay avance sin duda hay mucho avance puedo decir que soy la primer mujer por ejemplo de mi familia en ir a la universidad ese ya es un gran avance es decir en algún momento alguien dijo debe estudiar debe ir a la escuela aunque entre a trabajar al campo de pizca tiene que ir a la escuela entonces hay avance sí pero creo que todavía seguimos todavía tenemos mucho trabajo por hacer en cómo hacemos que no solo estén ahí escritos sino que los salgamos palpables y vivibles yo creo que el hecho de que hoy por ejemplo ya no niñas, niños adolescentes ya no sean objetos de derechos sino sean los titulares los sujetos de derecho nos da una gran posibilidad y una gran pauta de poder justo hacer exigibles y sobre todo que ellos sepan que tienen estos derechos creo que eso es lo principal saber que tienes el derecho yo por ejemplo trabajo mucho cuestiones con niñas y niños migrantes y lenguas indígenas y nada más con el puro hecho de la convención en cuántas lenguas indígenas la podemos encontrar por ahí yo había encontrado que en el 2015 había unas traducciones pero si te metes a buscarlas bueno al menos yo no las encontré entonces ¿cómo hacemos para que estas leyes también no solo estén en sus lenguas sino que también sean entendidas en sus propios contextos? hay avances sí yo creo que también gran parte de los que estamos aquí hemos vivido de alguna manera en mayor o en menor medida esta cobertura y esta exigibilidad de los derechos también por eso quizá pudimos ir a la escuela por eso estamos quizá hoy hablando aquí dialogando pero sin duda pues yo creo que nos queda tarea pendiente y por ahí lo dejaría un poco gracias Nadia y ahí compartimos por mi parte materna mis abuelas y Ricardo decía a todos nos pegaron esta generación por lo menos el paradigma de la chancla evaluadora decía alguna de las colegas yo creo que a pesar de eso había otras cosas los cantos de mi abuela en mixteco el que se me permitiera ser tener a veces libros jugar etcétera había otras cosas que ayudaron entonces somos gentes de bien vamos a decir a pesar de los golpes no por los golpes entonces yo creo que esa parte hay que reivindicarla lo que nos dio sentido de identidad y de ser personas muy bien Tadeo por favor es todo todo un tema el del castigo físico y ahí y a pesar de toda la evidencia hay muchos grupos que pues puedo decir de extremas de extremo conservadurismo que quieren seguir con con ciertas pautas del castigo corporal pero pues hay que referirnos un poco a la ciencia ¿no? que es lo que nos dice la ciencia todos los estudios que es tipos de crianza etcétera y ya hablando un poco desde mi perspectiva y desde mi historia personal si bien la precarización de mi entorno casi siempre fue la regla puede decir que el estado cumplió con ciertos espacios con el ejercicio de brindar ciertos espacios este educativos este ciertos servicios básicos que pudieron pudieron aportar a mi desarrollo y a y a y a mi desenvolvimiento como 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 niño y después después adolescente este la niñez mi niñez no era algo no disfrutable sin embargo no veo en los espacios donde me desenvuelvo ahora desde desde un ámbito mucho más profesional como trabajador social no veo muchos cambios más allá de un poco en torno a la educación sexual y de género que antes era nula y ahora permea al menos en los diferentes en el grueso de las juventudes este aquí las compañeras y compañeros más jóvenes no pueden dejar no no me pueden dejar mentir de que al menos conocen ya diferencia entre entre género identidad de género sexo y eso pues es este hay avances sin embargo en en mi desenvolvimiento como profesional me doy cuenta que los derechos de las niñas niños y adolescentes se vulneran y se vulneran de diferentes formas este cada vez este mucho más completas también de detectar creo como como lo dicen otros de mis compañeras que si bien ayudan temas como las la convención los diferentes tratados y leyes que tenemos a favor de sus derechos y si como se vuelve a repetir como personas sujetos de derecho el que lleguen a aterrizarse en en políticas públicas clave y que es un camino muy largo que tenemos que recorrer este la desigualdad es un es un tema de México y este también en niños niñas y adolescentes la desigualdad pues permea ¿no? los niños y niñas con mucho más privilegio económico casi siempre gozan de muchos más derechos a pesar de que se les violentan otros casi siempre gozan en el grueso de muchos más derechos que las niñas y niños adolescentes y adolescentes que no es como lo que tengo que aportar ahí gracias ya voy a llevar la oportunidad de plantear los retos hacia adelante le damos la bienvenida a Karen Sárate estudiante de Conalep de Teacalco Tlaxcala gracias por por estar Karen estábamos dialogando un poco el antes y el después seguramente en tu comunidad en tu familia has de haber escuchado que que de los derechos que ahora que eres un adolescente no se podían ejercer si quisieras hacer un breve comentario te lo agradeceríamos si claro que si mucho gusto y muy buenas tardes a todos los presentes pues que puedo contar anteriormente había bueno me habían comentado experiencias por parte de mi mamá este que pues anteriormente ellos no tenían una libre expresión probablemente querían compartir o comentar alguna emoción que ellos experimentaban a través de la escuela o simplemente en el ámbito en el que ellos estaban desarrollando y no tenían tal vez esa confianza o esa comunicación con sus padres y de la misma manera es como que no tenían una buena comunicación y así mismo yo creo que implementaba bastante en su educación por otro lado hoy en día pues yo me puedo acercar con esa confianza con esa seguridad de comunicarme con mi madre y poder expresar los problemas que muchas veces enfrentamos tanto en la escuela como en la comunidad y yo creo que a través de de todo este tiempo en el que nos podamos este expresar libremente se puede dar como un punto muy fuerte ser agredidos o hacer como que más hincapié en nuestros derechos correcto Karin gracias has tocado un punto que es nodal en la convención antes de dar el uso de las instituciones que siguen estamos hablando como de tres generaciones ahí les quiero decir que nos están siguiendo más de 400 personas desde el Estado de México Baja California Colima Chihuahua Campeche Chiapas Veracruz Guerreo Sinaloa Hidalgo Guanajuato Sonora Ciudad de México Jalisco Puebla San Luis Potosí Oaxaca Tabasco Tlaxcala Nuevo León Tamaulipas Morelos Zacatecas Nayarit Y Yucatán Seguramente se seguirán sumando Nos comentan también una pregunta ¿Cuándo se ratificó esta convención? Fue efectivamente el lunes pasado estábamos celebrando los 30 años el 21 de septiembre de 1990 el Estado mexicano ratifica la convención ese es el Estado y quisiera aprovechar también para incorporar el tema que el público viene haciendo para que no se nos acumule y dice no se trata de que los padres sean dueños de los hijos sino de tener una autoridad que está en función del crecimiento integral de los pequeños a veces situaciones como hacer que coman lo que no siempre les gusta o que realicen actividades que no les son placenteras pero si necesarias puede interpretarse por algunos como agresión contra los niños en 1989 en la ciudad todavía no había castigo no menciona dónde corporal en las escuelas a mí me pegaba una maestra el cambio se ha notado más en las grandes ciudades pero en los pueblos y comunidades aún persisten los usos y costumbres los niños trabajan el nivel de estudios es mínimo el respeto y la obediencia a los padres es prioritario etcétera muy buen tema de los derechos pero no olviden enseñar las obligaciones para no ser de los jóvenes que crezcan con la idea de que todo lo que todo lo merecen bueno fíjense los comentarios son importantes porque hay que dialogar no se trata de dialogar entre los convencidos sino como tenemos esta parte intercultural aquí se ha hablado fíjense el problema de los pueblos indígenas que el tema es que los niños no entienden que los derechos van aperejados a obligaciones que cumplan con sus obligaciones para que tengan derechos el tema de que hay que pegar poquito para que la cosa funcione yo no sé Paola pero ¿cómo lo ves? tú tienes una visión global como UNICEF es la institución más importante a nivel mundial sobre los derechos de los niños ¿crees que hay un antes y un ahora? si podemos hablar de eso yo creo que sí Daniel y escuchando a las generaciones más jóvenes me llena de alegría saber que la convención se conoce que el tema de derechos está como decía Xochitl en la boca de todos de los niños de los papás de los maestros y aunque nos hemos centrado un poco en castigo corporal porque fue el ejemplo de Ricardo recordemos que la convención es un cambio de paradigma en temas como lo que mencionaban ahora en el comentario como que las niñas y los niños no trabajen en la edad mínima para contraer matrimonio ahora con la ley general de derechos ya las niñas no se casan o no deberían casarse ni unirse menos de 18 años ni los niños el tema de identidad el nombre que tenemos justo hablábamos al inicio de esta conversación el nombre que tenemos el poder gozar de nuestra lengua nuestra cultura también es un derecho en la convención la edad mínima de responsabilidad penal no puede haber niños y niñas menores de 12 años todo es en juzgados el tema de educación el tema de salud es un cambio de paradigma y todo esto enmarcado en el lenguaje de derechos no existía antes y que bueno que ahora todos tenemos este entendimiento común hay mucho por hacer como ya nos mencionabas y voy a ser muy breve ver los cuatro principios de la convención ya lo mencionaba Tadeo todos los niños el tema de no discriminación en todas las circunstancias tienen derecho a todos sus derechos el tema también de interés superior de la niñez primero los niños antaño los niños eran los que comían al final los que se vestían con lo que quedaba después de toda la familia así como nos comentaba Ricardo los que se bañaban al final ya que pasaba el patriarca la mamá los hermanos mayores entonces ahora estamos viendo las normas o lo que beneficie más a mi infancia y el tema de participación ya nos decía Karen que mi opinión se ha tomado en cuenta en procedimientos judiciales en escoger si tengo que decidir si irme con mi mamá o con mi papá que me crean que me escuchen que hay una presunción de inocencia todo esto que conlleva la participación y la información que tienen los niños de paradigma y que surge de la convención y de su adaptación al marco legal nacional como es la ley general de derechos de los niños ha sido 30 años de mucho esfuerzo pero se han logrado cosas maravillosas gracias paola para poder seguir dialogando con las generaciones más jóvenes mariana tú coordinas un proyecto que es fantástico el programa ciudadanos a través de la agencia mexicana de cooperación que está en la cancillería ¿cuál es tu valoración escuchando estas generaciones como dice paola donde efectivamente como el quiebre como el cambio donde el paradigma empieza a ser otro y bueno tú tienes una metodología muy palpable que es y lo siempre nosotros lo hemos dicho siempre si las ciudades estuvieran pensadas desde los niños serían seguras para todos serían distintas para toda la población al revés no siempre lo es hay una visión muy adultocéntrica en nuestro mundo ¿cómo lo ves Mariana? así es Daniel pues sí justamente pienso que a los niños los tratamos como personas que van a ser y no como personas que ya son ¿no? como personas que van a ser adultos con derechos pero sin embargo ya a partir de que nacen tienes derechos otra cosa que me llama mucho la atención se nos olvida que fuimos niños ¿no? y que tuvimos muchas necesidades entonces justamente mi proyecto el de Ciudad de los Niños y de las Niñas se enfocó en eso en crear políticas les voy a contar una anécdota muy pequeñita pero en uno de los consejos donde los niños opinan les decíamos que bueno iba a haber un presupuesto para crear un zoológico y los niños se voltean y dicen pero es que es un zoológico no los animales están encerrados y nosotros no queremos que estén encerrados ¿no? entonces esto es como un muy buen ejemplo de que creo que como adultos muchas veces pero se nos olvida lo fundamental preguntarles a ellos ¿no? porque creo que ellos nos pueden dar respuestas a todo lo que queremos hacemos hospitales para niños pero a ver ¿cómo quieren los hospitales los niños? ¿cómo les gustaría que fueran? ¿cómo les gustaría que fuera su aeropuerto? los niños odian ir al aeropuerto es una de las cosas que ahorita estamos trabajando desde Amexiv ¿no? entonces creo que justamente es eso más que estar formando políticas públicas que me parece fantástico ¿no? algo que comentaba Nadia ya están de muchas instituciones que se dedican a eso pero creo que hay pocas instituciones que se dedican a preguntarle a los niños ¿tú qué quieres? ¿no? y creo que tenemos que regresar a esto si vamos a hacer algo por los niños que ellos nos digan cómo hacerles ¿no? porque justamente ellos tienen una creatividad impresionante ¿no? entonces no perdamos eso el escuchar qué es lo que ellos quieren y así sí se van a hacer excelentes políticas públicas gracias Mariana y ojalá que en el chat puedas colocar algún link para que nuestro público pueda conocer tan importante un proyecto y por supuesto entonces Paula hay mucha información el sitio de UNICEF tiene mucha documentación que puede ser muy útil para entender estos temas Eliel casi siempre pasamos de la ternura de la primera infancia y la preocupación sobre la infancia en edad escolar y cuando llegamos a la adolescencia ya los temas son como de párenme el tren que quiero bajar ¿verdad? porque entonces la agenda aparece de contención adicciones embarazo adolescente violencia crimen organizado etcétera etcétera ¿no? ¿cómo valoras todavía esta herramienta dijéramos de la convención pues para poder garantizar que los jóvenes adolescentes son sujetos plenos de derecho y por supuesto nos están demandando muchas veces cambios más acelerados pero tú vives cotidianamente esa tensión ¿verdad? desde Conalep y quisiera escuchar como tu opinión sobre la vigencia y la pertinencia de la convención en estas grandes tareas de transformación que tiene la educación en nuestro país nuestros adolescentes es que vemos que también ellos están interesados en participar en ser escuchados y que entendamos la problemática que les toca vivir sobre todo con todos estos temas ¿no? que están en la agenda diaria ¿no? prevención de embarazo prevención de adicciones acceso más acceso a educación ¿no? y para todos que es algo que me gustaría retomar también de lo que platicaba Nadia y Cedric ¿no? si bien ha habido avance en materia del cumplimiento a estos derechos legislativamente y demás pues no no a todos les llega por igual ¿no? hay zonas marginadas nosotros como planteles que tenemos ubicados en diferentes partes del país en toda la república aunque somos un sistema notamos que hay esas diferencias ¿no? entonces es seguir trabajando en cómo llegar a cada uno de ellos entendiéndolos ¿no? precisamente del diálogo que se tiene con ellos no es lo mismo lo que vive un chico en la ciudad de México lo que vive un chico en Nuevo León a lo que vive un chico también en un plantel en Sonora ¿no? que está en alguna comunidad o en algunos otros estados como en el sur ¿no? entonces es seguir trabajando con ellos pero repito es muy importante escucharlos y dialogar y ellos mismos nos dan respuesta a muchas de estas interrogantes que como adultos tenemos ¿no? de cómo atender cómo llegar a ellos ¿no? entonces es seguir trabajando pero de la mano de ellos escuchándoles una cosa que sí es perceptible es que somos la primera generación por lo menos la que me tocó a mí en donde los niños y los adolescentes tienen más información que mi generación cuando yo era niño mi papá me enseñaba a poner un 20 en el teléfono a desenredar un cassette a poner un tocadiscos a hacer muchas cosas hoy cuando se nos descompone esto ¿a quién recurrimos? pues a los más pequeños ¿no? ellos son los que saben más de las tecnologías el tema es que muchas veces esa información requiere acompañamiento y que esa participación cuente con con nosotros para poder que esas decisiones que van tomando sean informadas y acompañadas si les parece continuamos con el diálogo preguntándoles primero a Cedric a Karen a Jade a Elizabeth ¿qué les preocupa? que no se logre cambiar de lo que está señalado en la convención con este gran cúmulo de derechos a la participación a la identidad a la autonomía a la intimidad a muchos derechos que ustedes conocen en el texto ¿verdad? pero que en la práctica a veces aún nos faltan muchos retos ¿pero qué es lo que más les preocupa a ustedes como como adolescentes como como personas que que están empezando a a a desarrollar nuevas capacidades ¿verdad? ¿qué cosa les preocupa que no se logre cambiar? ¿cuál es la parte más difícil de ese cambio? no sé Cedric Karen Jade Elizabeth bueno este si me permite la verdad este yo creo que va más allá de tener los derechos porque es como usted antes lo mencionaba probablemente hay demasiada información pero es triste saber que no todos la saben aprovechar de la misma manera y de una manera correcta ya que podremos estar llenos de información pero no todos están dispuestos a a estudiarla a entenderla a analizarla de manera pues correcta entonces yo creo que muchos conocen sus derechos muy pocos lo saben ejercer pero así como también tenemos muchos derechos yo creo que yo creo que en la parte de así al mismo tiempo contraemos una responsabilidad y al mismo tiempo contraemos obligaciones y muchas de las veces esas son violadas o sea entonces creo que la juventud también se está pasando o alterando de esos límites porque hoy bueno al menos en mi comunidad o con ciertas personas con las que me desarrollo me he dado cuenta que pues ya no es lo mismo o sea probablemente sí o sea son tiempos y estamos en constante cambio pero lamentablemente me he dado cuenta que estos cambios respecto a cumplir nuestras obligaciones hemos faltado bastante tal vez porque muchas de las personas o muchos de los adultos tal vez nuestros padres nos quieren dar lo que ellos no tuvieron y tal vez por ponernos todo a manos llenas nos han de cierta manera hecho o sea a su manera pero o sea como que evitándonos de riesgos a no tomar este iniciativas y riesgos por nosotros mismos sino que a veces es como que mucho el sobreproteger pues a su hijo y pues eso sería todo Karen hace mención a un una expresión que se usa a veces en la sociedad ¿no? a esta generación no se le puede decir nada es de cristal ¿verdad? son como jarritos de 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 sin embargo la pregunta es ¿es por haber tenido derechos o es porque efectivamente los adultos no sabíamos cómo tener métodos de crianza positiva amorosa y cariñosa y sensible ¿qué qué cosa piensas? bueno perdón Karen ya no respondió yo creo que ay ¿sí le respondo? no pero permíteme para que los demás participen ¿no? sí ah ok sí perdón más del de conforme la pregunta ah perdón este Jade no continúa tú perdón perdón no te preocupes si quieres no 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 ¿estás encaminado? no ok bueno gracias hay muchas cosas que son preocupantes en estas está el medio ambiente porque porque bueno antiguamente el medio ambiente estaba mejor por así decirlo y de cierto tiempo para acá ha estado habiendo un cambio extremo en la temperatura hay un cambio drásticamente violento de lo que es la contaminación ha crecido a gran escala y es algo muy muy complicado porque aparte podemos estar hablando de el derecho de vivir con decisiones de bienestar y desarrollo pero no podemos decir que se está ejerciendo porque la contaminación dice lo contrario al igual que los niños cuando ves puedes salir a la ciudad de México y encontrar en muchas zonas y muchos semáforos niños trabajando pidiendo dinero no tienen la información adecuada que les dice que pueden estudiar que tienen derecho a estudiar que tienen derecho a tener una vivienda ese tipo de cosas es preocupante a gran escala y el hecho de que las personas no lo sepan o que lo sepan y que lo ignoren es aún más triste bueno aparte de ello la siento mantener el hecho de que haya gran discriminación y gran diferencia social nos preocupa porque la yendo hacia las escuelas el hecho de entrar en una escuela y ver a una persona con un sistema monetario más alto que nosotros o alguna alguna cosa así nos hace sentirnos excluidos y esas personas hacen que nosotros nos excluyamos por el simple hecho de que ellos pueden tener más oportunidades que nosotros y basándonos más en la cuestión del medioambiente en estas zonas donde son las más afectadas porque no tiene gente para poder cambiar eso vas y ves antiguamente fue un lago lleno de basura y contaminación entonces eso aparte colabora o contribuye a que las personas no puedan estar en un ambiente sano porque se contaminan con el hecho de respirar lo que está saliendo de ese tipo de lugares creo que es eso gracias creo que has tocado un tema que es muy evidente de cuando yo era niño me metía a bañar al rachuelo afuera de la casa mis padres ahora ni se me ocurriría me enfermaría a la primera de cambios ese es un tema pero la pregunta es que les preocupa que no lo y tú estás señalando las grandes dificultades por la desigualdad económica y el medioambiente y la pobreza como dos como tres cosas que son realmente muy desafiantes Cédric tú querías opinar bueno recapitulando todo lo anterior quiero decir una frase que escuché de Luis quien es corresponsal en Coria dijo una vez si el mundo escuchara a los niños no hubiera problemas creo que es algo que debemos recalcar vaya en eso y otra cosa el problema más grande que enfrenta la convención sobre los derechos de los niños yo lo hablé hace aproximadamente un año que fui igual al evento que organizó DIF ha siempre sido dos factores la desigualdad y la desinformación nadie lo comentó hace poquito no están en lenguas indígenas la convención y hay muy poquitas y hay nada más en agua que es la más común pero hay un montón de lenguas en México que no tienen su traducción de la convención sobre los derechos de los niños pasa lo mismo con la desigualdad no todos tienen el acceso a leerla en internet o tan solo que les llegue a sus comunidades como en la sierra no tienen acceso a internet o tan solo medios de comunicación como teléfono sino más que radio y algunos otros dispositivos bastante pues antiguos a comparación de como tenemos las ciudades o algunos pueblos actuales entonces el problema que yo veo desde hace un año que llevo trabajando en todo esto es eso que la convención se ha se ha trazado en muchas cosas no tanto porque no nos van a proteger sino porque no todos lo sabemos y es es el problema que yo veo igual más bien es el problema que nos que abarca todo esto que no sepamos y que también lo he visto en varios chicos de Corea que decían yo tengo derecho a jugar pero bueno y dónde están tus obligaciones que es lo que te lleva a ese derecho a jugar entonces ese es el punto donde debemos no sólo decirle a los niños tienes derecho sino también tienes obligaciones y trabajar en que la desigualdad sea un factor que no obstruya tanto esta situación porque si dejamos de un lado la desigualdad y nos vamos por todos los demás temas que ya hemos mencionado va a seguir ese factor retrasándonos 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 y hasta que trabajemos en la desigualdad que es un tema muy difícil de tratar porque desgraciadamente no todos tenemos las mismas chances de dinero de trabajo de oportunidades pero podemos hacer un cambio con una pequeña semillita y creo que todos los que estamos aquí estamos haciéndose ese cambio gracias gracias Elizabeth ¿quieres comentar algo? Sí creo que para mí mi mayor inquietud es que los niños bueno que principalmente nosotros no podamos cumplir con esa meta de que los niños y las niñas reciban esta libertad no solo de educación sino también de los demás derechos que pues deberían tener creo que me preocuparía mucho que los niños no pudieran vivir su etapa de niños su etapa de experimentar de jugar de crecer de equivocarse y que se les resigne a un trabajo a hacer algo que no no es lo que ellos quieren me preocupa también que así como como decían la convención no está en todos los idiomas entonces que no podamos llegar a espacios fundamentales del país donde realmente se necesita un cambio que no se pueda cambiar esa mentalidad que que las cosas no puedan funcionar como lo teníamos planeado también me preocupa que al mismo tiempo también como lo habían dicho es una generación de cristal no le puedes decir cualquier cosa porque pues ya lo toman de manera diferente entonces creo que hay que tener un balance entre los padres entre los niños y entre cada cosa que nosotros hagamos porque pues sí como habían dicho a veces les dan muchas libertades a veces los cierran bastante pero también siento que es por la crianza que siempre con límites dicen no pues quiero que mi hijo viva todo lo que quiera pero al mismo tiempo darle tanta libertad porque como usted decía a veces los golpes que les dan los padres a los hijos más que violencia familiar más que maltrato a los niños es para poner un límite para poner una raya que marca hasta donde un niño puede llegar porque una cosa sí es respetarle las cosas un niño normal hace berrinches pero hay un límite que tienen que respetar entonces creo que sería esa mi preocupación más grande que no existe ese balance y que no pueda haber esa conexión de que los niños respeten hasta donde tienen que llegar y los padres hasta donde pueden acceder y pues eso Gracias Elizabeth cuando México signó y el mundo signó la convención veíamos un futuro que en el corto plazo seguramente estos derechos iban a permear más en la sociedad antes antes de darle la palabra a la generación de adultos jóvenes que nos acompañan quisiera seguir leyendo algunas de las preguntas del público para no dejarlas al último casi siempre el público dice oigan pues hablaron y no nos tomaron en cuenta ¿no? muy rápidamente los voy a leer ¿no? aquí nos hablan de una gran preocupación sobre el caso de los menores no localizados que sigue existiendo ya no se trata de los de mi época los robachicos ¿no? sino las desapariciones de niñas niños y adolescentes también se nos dice que los niños indígenas dice que son menos infantilizados que en las ciudades aportan aprenden más a trabajar con y para la comunidad dicen que de cierta manera se ha avanzado en materia jurídica en favor de los niños niñas y adolescentes pero algo falta que hacer puesto que seguimos viendo que hay violencia explotación y me pregunto ¿qué hace la autoridad cuando ven en los cruceros a niños realizando actividades para recibir ingresos? ¿acaso se les da seguimiento para saber cuáles son sus condiciones y así puedan ayudarse con algún programa? creo que cuando se habla de darle a los hijos lo que los padres no tuvieron siempre se refiere a cuestiones materiales y de consumo no a cuestiones emocionales y de acompañamiento considero que la falta de información es como llevar una crianza respetuosa y es importante considerar que el ejercicio de los derechos está mal entendido muchas veces por los niños niñas y adolescentes así también por los adultos lo que ha dado lugar a falta de límites y creando grandes problemas de conducta en la actualidad me quedaría con esto último también al preguntarle a la generación más joven a Xochitl a Nadia a Tadeo es un tema de los límites o sea ahí la convención fue de más o evidentemente no supimos cómo generar límites positivos o los límites tienen que ser siempre violentos restrictivos prohibitivos coercitivos ¿dónde está el reto que sigue vigente más importante según la visión de ustedes que crecieron ya con una convención y que fueron niños cuando esta se aprobó? Xochitl Nadia Tadeo ¿quién quiere opinar? Tadeo Ok Bueno antes que de hablar un poco de la convención yo voy a decir que un poco de los retos era pues cambiar y lo voy a lo reafirmo después de escuchar por ejemplo varias aportaciones es que uno de los retos más importantes también es es que los niños niñas y adolescentes se crean sujetos de derecho independientemente de cualquier responsabilidad que crean que tienen o sea pueden creer que tienen alguna responsabilidad pero la cumplan o no son sujetos de derecho y se tienen que ver así esta es una visión que tenemos que cambiar también en nuestras niñez y no hablo no hablo desde una visión este de dinámicas familiares de que pueda haberse ciertos límites restrictivos etcétera por la seguridad parte del bagaje cultural que tenga cada familia o cada niño a nivel legal y a nivel este a nivel normativo los niños niñas y adolescentes deben de tener o sea tienen derechos son sujetos de derecho independientemente de cualquier responsabilidad que crean tener porque realmente la responsabilidad la responsabilidad es la única responsabilidad legal que yo creo y normativa que creo que pueden llegar a tener es respetar los derechos de los otros niños niñas y adolescentes pues esa visión se tiene que cambiar mucho también en la niñez y en las adolescencias de que oye independientemente de cualquier cosa eres sujeto y sujeta a derechos eso es lo principal y creo también que antes el mayor reto antes de esta convención y de muchísimos cambios transformadores que hubo en política pública era que hubiese estos marcos jurídicos y políticas públicas en pro del interés superior de la niñez que pudieran cobijar todo esto ahora es que estos mismos que ya existen y antes no existían aterricen en toda la población que sean palpables en el mejoramiento de la calidad de vida de niños niñas y adolescentes un gran avance ya es que veamos a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho y que se hagan estas discusiones que sean públicas que haya líneas líneas de derecho de los niños niñas y adolescentes que sean transversales a otras políticas públicas y que se conjunten con perspectivas como o enfoques transversales como la de género eso es uno de los mayores retos sin embargo esto sin embargo lo vuelvo a repetir porque me encuentro con casos súper desesperantes y apremiantes todos los días es que como trabajador social me encuentro casos de niños niñas y adolescentes que en las que sus derechos cada uno y todos sus derechos no son no son protegidos por el Estado aunque se busque esa protección aunque se haya ido a denunciar algún caso aunque se busque llegar a algunos mecanismos y en muchos casos no digo que en todos sino en la gran mayoría que me encuentro o no funcionan o no funcionan estos mecanismos para aterrizar a toda la población y proteger a nuestros niños y niñas o el servicio público que está encargado este no lo quiere hacer y pues es uno de los mayores retos que todo esto permee hacia abajo y que y que así sea este un niño que ha crecido por ejemplo en México toda su vida que aquí nació o sea un niño que está en situación de migración este recorriendo el país este pues que los derechos de todos y todas y cada uno de los niños niñas y adolescentes que están en territorio nacional se respeten sus derechos a cabalidad es un reto gracias gracias Tadeo Xochitl Nadie yo pienso en muchas cosas con todos los comentarios que escucho y también con los que el público nos está haciendo a favor de comentarnos yo creo que algo importantísimo es que definamos que en México no hay una forma de vivir única la infancia de ser niña y niño normalmente ahorita alguien decía que cuando pensamos en niños indígenas que no están tan infantilizados pues si preguntamos si decimos dame una definición de qué es ser niña niño o de qué es la infancia en México muchas personas nos van a decir bueno es la etapa de la inocencia es la etapa en la que están aprendiendo en la que se están formando toda la vida nos estamos formando toda la vida nuestra identidad está construyéndose no sólo en la etapa de la infancia en México tenemos a diferencia de otros países muy pocas investigaciones por ejemplo de la historicidad de nuestras infancias entonces hay que entender que las infancias son históricas y son diversas desde ahí no podemos hablar de todas ellas desde el mismo desde el mismo digamos mirada desde el mismo contexto esa es una entonces en función de ello también cómo nos acerquemos y cómo acerquemos el conocimiento de sus derechos también radica mucho en qué contexto estamos trabajando en qué contexto estamos dialogando con ellas y con ellos ahorita que hablaron de los límites a mí justamente mi mamá fue una persona como les comentaba muy lastimada muy golpeada y que tuvimos un trabajo muy grande con ella y justo yo le comentaba que de pronto en redes sociales en Twitter sobre todo dice nada esta generación de cristal que de todo se queja que de todo y algo me decía ella y creo que esto es clave también para todas las personas que nos estén viendo personas adultas es que ella me decía a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de quejarme la oportunidad de indignarme la oportunidad de denunciar la oportunidad de decir quiero que mi maestro me dé clases en mixteco quiero seguir veniendo a la escuela quiero estudiar entonces creo yo que por eso cuando hablamos de derechos de la infancia de la adolescencia no solo debemos justo hablar con niñas niños y adolescentes es un tema de familias es un tema de instituciones es un tema de sistemas tenemos una generación adulta que efectivamente creció sin tener esta posibilidad de ser exigibles estos derechos porque todavía no estaban firmados porque todavía no existían vaya no había que decirle al estado oye aquí dice que yo no debo trabajar que yo tengo derecho al goce al disfrute al juego entonces se creció como diciendo si yo quizá adulto estoy dando derechos pues también tiene que haber obligaciones sí las tiene que haber pero también creo que es un trabajo también yo pienso a veces de sanar muchas cosas con las personas adultas que quedaron rotas y que a veces se van replicando de una generación a otra y por eso también se habla mucho de los castigos claro si como decía el licenciado Ricardo que alguien dijo por la chancliza que me dieron yo me discipliné y saqué 10 bueno porque era un lenguaje que en ese momento se creía que era el que funcionaba yo creo que hoy justamente al tener por ejemplo esta convención la ley general al tener también tantas instituciones justo nos da la oportunidad de tener otras miradas acercarnos yo creo que es primordial qué diálogo construimos con niñas y con niños no solo decimos toma estos son tus derechos y los puedes ejercer no cómo los miramos cómo nos acercamos a dialogar con ellos cómo los escuchamos creo que eso es vital y pues una de las cosas que a mí no me gustaría que pasara que más bien me gustaría que se lograra y que me dolería mucho sino es que que tratemos desde donde estemos desde la trinchera si eres maestra maestro desde tu salón de clases ahora virtual si eres papá mamá si eres educador educador si eres tallerista si eres servidor público reconocer al niño y a la niña al adolescente al bebé en toda su totalidad es decir desde su dignidad humana yo creo que eso es primordial y cuando tengamos eso podemos comenzar a hablar justamente de la exigibilidad de derechos y de otras tantas rutas y políticas públicas pero primero es reconocerlos en su totalidad en su dignidad humana y creo que a partir de ahí podemos comenzar a dialogar muchísimas cosas y yo creo que ahí lo dejaría gracias Nadia Xochitl por favor un comentario gracias Daniel pues bueno partiendo de que más del 30% de la población son niñas niños y adolescentes en nuestro país no me gustaría dejar de lado que justamente a la convención la acompañan distintos protocolos que tienen que ver con la participación pero también con varios esquemas de violencia y de aquí quisiera retomar un poco la participación de la audiencia apelando siempre a que ningún proceso formativo sea la familia sea la escuela sea con tus amigas y amigos ningún proceso formativo tiene que ir acompañado de ningún esquema de violencia eso tenemos que irlo deconstruyendo y dejar de pensar que la formación va de la mano de la violencia o de algún tipo de castigo porque los castigos y los límites son muy distintas y tiene que ver con el proceso de formación que vamos adquiriendo en ese tiempo de nuestra vida no olvidemos que durante la niña es precisamente vamos construyendo nuestra personalidad y esto depende mucho de las personas con las que vivimos del contexto donde estamos de los sectores donde vamos construyendo un poco lo que somos y reafirmando lo que nos gusta y esto es súper importante y nada más no quería dejar como de lado lo que ha dicho la audiencia y partiendo de esto en términos de avances y retos en el esquema de derechos de niñas, niños y adolescentes sin lugar a dudas avances es la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que desde 2014 fue un gran esfuerzo de sociedad civil y que nos pone en el panorama de distintos esquemas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos ya un poco lo mencionaba Paula que aquí dice que el matrimonio infantil ya tendrá que haberse acabado pero el cuento un poco estatal es distinto lamentablemente también hablo un poco del monitoreo de albergues de casas de acogida justamente de la ayuda de derechos a todas las niñas y niños sin importar características sin importar el contexto en el que se desarrollan y un poco tiene que ver también con la niña inmigrante que también me parece que se ha dejado mucho de lado en términos de acceso a derechos otros otro gran avance también es el CIPINA desde 2015 no solamente a nivel nacional sino también en los estados me parece que es un mecanismo que también además de cargarse de la protección fortalece la labor que hacen distintos organismos gubernamentales y también sociedad civil un ejemplo podrá ser la Procuraduría de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes que también me parece que va de la mano con el proceso de tener un marco jurídico pero también la Procuración de Justicia de distintos factores de riesgo por los que atraviesan las niñas niños y adolescentes y en cuanto a retos pues bueno nos encontramos con retos muy grandes no solamente culturales que hay que ir reconstruyendo un poco pensamientos tan arraigados que tenemos en cuestión de por qué las niñas niños y adolescentes no son capaces supuestamente de tomar decisiones o eso es como un poco lo que vamos tomando de generaciones pasadas creo que ese es uno de los principales retos otro reto más tiene que ver con crear mecanismos y políticas públicas también ya se mencionó de manera participativa uno de los avances sin lugar a dudas ha sido también la consulta infantil y juvenil que aunque también puede ir transformándose y reforzándose es un buen ejercicio de participación y aquí tendríamos que entrar otra vez al tema de por qué tendríamos que escuchar a las niñas y los adolescentes y hacerlos partícipes del diseño e implementación de políticas públicas y nuevamente volver a mencionar pasar del esquema de protección a la extensión de derechos para llegar a que seamos sujetos de derechos y esto también tiene como más que retos me parece que grandes deudas podríamos decirlo que aún tenemos que la ratificación de la convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes que también es algo que aún tenemos en nuestro país como en deuda y también la ley general de los derechos de las personas jóvenes que hablaba de extensión de derechos aún lo tenemos ahí en el tintero y me parece que ya para cerrar tendríamos que pensar en que no hay que tenerle miedo a permitirle a las niñas y los adolescentes a tomar decisiones informadas la información es el principal paso para pasar de un esquema prohibicionista a un esquema de acceso a derechos gracias gracias buen resumen antes de dar la palabra a nuestros colegas de las instituciones que puedan como reaccionar a estas reflexiones a estos comentarios de las de los adolescentes y las colegas jóvenes adultos que se encuentran aquí el público dice si los padres de familia no tuvieron una buena educación ellos no van a poder orientar de manera correcta a sus hijos la psicología y el derecho van de la mano para erradicar la violencia cuando se plantea que hay otra forma de educar una casa respetuosa se preguntan ¿cómo se hace eso? y ante la desesperación mencionan que sus hijos no entienden si no es con golpes ¿cómo respetarían los derechos de los niños y niñas en situación de calle? necesitamos mayor seguimiento y respuesta a los casos de las escuelas identificamos y reportamos donde hay situaciones de violencia y desde hay una sigla de una institución consideramos importante observar los desafíos pendientes en el marco de la implementación del comentario general 21 del comité de los derechos del niño de Naciones Unidas yo les pregunto Eliel Mariana Paola pensando a los niños no en futuro porque alguien se va a encargar de ellos sino en presente y también los retos futuros como importantes ¿qué cosa deberíamos de hacer y que no se ha hecho que si se hiciera cambiaría radicalmente pues el espíritu que la convención tenía del interés superior de la niñez en todas las decisiones de la política pública y de la vida social lo que es bueno para los niños es bueno para el resto de la sociedad ¿qué piensas Eliel como desafío general que no hemos hecho que no resta por hacer para hacer realidad esta convención pues principalmente nosotros como instituciones educativas es hacer valer esos derechos de los chicos si bien ya tuvieron acceso a uno de ellos el acceso a la educación todavía hay un montón de derechos que desde la escuela tenemos que garantizar ¿no? y bueno estos espacios de participación esta platicábamos hace unos días con un grupo de jóvenes ¿no? entre ellos estaba Karen también ¿no? de pues sí ellos saben que tienen derechos ¿no? o han oído pero muchos de ellos mencionaban pues no los conocemos ¿no? o no no estamos tan familiarizados con ellos entonces es parte del reto que nosotros como instituciones educativas tenemos ellos que ya que ya tuvieron la oportunidad de llegar a la escuela o de estar en la escuela pues bueno socializar entre ellos para que a su vez ellos puedan compartir con quienes les rodean este todo todos estos derechos principalmente gracias Eliel Mariana ¿qué desafíos pendientes tuviste todavía que nos toca como Estado y como sociedad? bueno creo que el primero voy a hacer como lo mejor muy redundante pero justamente voltearnos otra vez a los niños ¿no? tú comentas algo bien este muy interesante que es lo que es bueno para los niños es bueno para todos y sí porque cuando tú le preguntas a los niños piensan en en todos en los seres vivos en las plantas en las personas en las personas adultas ¿no? eso es increíble porque los niños en en por el mismo hecho de su de ser niños ¿no? este ven por el bien común ¿no? entonces hay que voltearnos a preguntarles creo que eso falta hacer ¿no? preguntarles ellos cómo se sienten ¿no? y qué es lo que ellos quieren siguiente este bueno creo que ya se ha dicho mucho pero difundir la convención creo que esto sería como que todos los niños deberían de de saberlo ¿no? debería de ser como un tema de de colegio que se les deñe y primero obviamente que sea accesible para todos ¿no? y en todas las lenguas que existen en México para que pues sea accesible a todos eso yo creo que es algo bien importante y lo otro y que es un tema muy largo y no me voy a extender pero también son los los métodos de crianza ahorita que estoy leyendo los comentarios como esta parte de los golpes pues yo siempre digo el golpe no funciona porque simplemente no tiene un fin correctivo es yo adulto ya perdí el control ya no sé qué más hacer y entonces voy al golpe ¿no? pero entonces no podemos decir que sea algo para corregir sino que yo adulto ya no sé qué más hacer para poder ponerle límites al niño ¿no? entonces creo que también estas escuelas para padres son muy valiosas porque también como comentan pues bueno finalmente los padres fueron hijos de quizás papás que usaban estos métodos y creo que también aquí nos está faltando algo en eslabón que se habla mucho de esta parte no violenta ¿no? esto Chile hizo mucho hincapié pero también la sobreprotección es un tipo de violencia ¿no? porque justamente al sobreproteger a los niños el mensaje que les mandamos es tú no puedes yo te cuido y el mundo es muy peligroso y entonces estamos formando niños que no se sienten preparados para el mundo entonces esto yo también lo consideraría un tipo de violencia entonces también creo que una de las cosas que falta hacer es corregir estas formas de crianza donde se vuelvan niños independientes seguro de sí mismos y responsables y a la hora de hacer esto van a ser niños que como dije en un principio van a buscar el bien para todos gracias Mariana Paola seguramente el contexto de la coyuntura pues ha traído a colación el debate nacional sobre el tema de violencia pero tú hacías mención pues de la integralidad de todos los derechos medio ambiente sano a la educación a la salud a una primera infancia muy fortalecida y protegida tantas y tantos como derechos ¿dónde está según tu visión el principal reto como estado de sociedad para poder hacer realidad el principio fundamental del interés superior que la convención trajo a nuestro país gracias Daniel yo voy a ser muy breve y voy a resumir en tres puntitos mi intervención y lo primero para hacer valer la convención nosotros tenemos que conocer a qué se refieren el tema de ser sujeto de derechos y tener obligaciones los portadores de obligaciones en los instrumentos de derechos humanos en la convención de derechos del niño son las entidades de gobierno es el estado no son los niños entonces aquí hay un tema que jurídicamente es muy complejo pero tenemos que entender como sociedad y también transmitir a las infancias y a las adolescencias para que ellos no se sientan que tienen responsabilidades ya Tadeo lo decía muy bien y que sus derechos humanos no están circunscritos o dependen correlativamente de si se comen las verduras hacen la tarea o le hablan bien a sus papás sus derechos humanos a la educación a la salud a la protección están garantizados ya y quien tiene obligaciones es el estado y son los entes gubernamentales y eso hay que dejarlo muy claro ese cambio de paradigma es importante para que la convención se realice y todos lo entendamos segundo tema los retos de la convención en este mundo de futuro y que no lo menciona solo UNICEF sino varios autores cuando la convención se escribe y se ratifica no estaba el tema de medio ambiente o el tema ahora de redes sociales y el mundo virtual que vivimos estos temas no los contempla la convención y como decía Soch el tercer tema para mí importante en la implementación a futuro es que México ratifique y no solamente de firma sino de espíritu y de convicción que los niños puedan hacer peticiones individuales al comité de derechos del niño Greta Thunberg que ya mencionábamos hace un momento va con otros niños y presenta una queja al comité de derechos del niño por el tema de medio ambiente porque su país efectivamente ratificó ese protocolo México no lo ha hecho en 2014 sale el protocolo se aprueba y México a la fecha no lo ha firmado ¿cómo podemos dar voz a nuestros niños y a nuestros adolescentes desde la Cámara de Diputados desde el Estado mismo no lo hacemos dándoles estos mecanismos de voz esos son los retos principales muchas gracias gracias Paola si efectivamente es un pendiente hay voluntad política en algunos sectores pero necesitamos empujar con más fuerza el tiempo se nos ha ido ha sido tan interesante este diálogo que sin querer ya son las 5.39 yo creo que lo que haríamos si me permiten es hacer una ronda final de intervenciones de un minuto ojalá que lo logremos en atención a nuestro público ¿qué mensaje quisieran dejarle a los adultos que nos escuchan a través de las redes sociales para hacer avanzar efectivamente y garantizar los derechos de esta parte que ahorita es el 33% de la población del país pero que en el futuro será el 100% el 100% de la población este millón de niños que nacieron niñas durante la pandemia van a formar parte de ese 100% de la población en un futuro no muy lejano entonces ¿por qué no comenzamos al revés? primero por los adultos y terminamos finalmente con un mensaje con los jóvenes adolescentes Paula ¿qué mensaje de un minuto te gustaría dejar planteado al final? gracias Daniel yo creo que más espacios de diálogo como estos donde reflexionemos sobre la convención que es un instrumento vivo como decías tú muy bien el más ratificado y que no se quede solamente en el papel aunque sea las traducciones a otras lenguas pero que no se quede en el papel sino que la conozcamos la hagamos propia y como decía Nadia muy elocuentemente exijamos nuestros derechos exijan los niños sus derechos y los adultos seamos un mecanismo y aliados para que lo logren no mal llamarlos o no tener estas confusiones de generaciones de cristal exigir los derechos no tiene nada de malo y debería ser nuestra elección y nuestro camino arado para los que vienen detrás gracias gracias Paola y gracias también por la precisión en el tiempo Eliel ¿qué mensaje te gustaría compartir con la comunidad con Ale pero también con el resto de adultos y de niños y adolescentes que nos ven? Gracias sumando a lo que comenta Paola los espacios de diálogo y el reconocimiento de las diferencias y realidades ¿no? que quizás a nosotros nos ha tocado vivir una situación diferente o a los mismos adolescentes les toca vivir situaciones diferentes de compartir unos con otros estas diferencias nos lleva a entender y a poder sumar más a favor de la lucha ¿no? del reconocimiento de esos derechos Gracias Eliel Mariana por favor Ya yo voy a ser muy breve coincido con 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 los demás que justamente hacer espacios de diálogo y como adultos también dirigir nuestra conducta ¿no? darnos cuenta de cómo nos estamos comportando nosotros porque obviamente eso va a impactar este en los niños ¿no? y bueno yo siempre digo este niños por favor acérquense porque queremos escucharlos ¿no? este su voz es bien importante a todos los que nos están viendo voltense con los niños que tengan junto y escúchenlos y va a ser una riqueza eso es lo que yo podría decir Gracias Mariana Tadeo desde la frontera sur de nuestro país déjanos un mensaje Bueno que se tienen que cumplir los derechos de niños y adolescentes y todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho alrededor de ellos este pero la verdad es que cualquier esfuerzo gubernamental entre ingenierías institucionales totales vigiladas también por comunidad internacional este así como con con mucha cultura de la legalidad pues este pues va a ser insuficiente si no si no este si no se logra y si cualquier política aterrizar hacia el grueso de la población también este se requiere pasar por temas de socialización sensibilización de lo que significan estos mecanismos internacionales ¿no? este pero también es responsabilidad de cada persona adulta no solo no solo impulsar sino también no obstaculizar la plenitud de las voces de niños niñas y adolescencia gracias Tadeo Xochitl por favor compártenos tu mensaje que quisieras dejar gracias Daniel pues como mensaje final nuevamente agradecer la invitación de Alcipina y me parece que no tendríamos que olvidar bueno hay muchos temas que aún nos faltan trabajar pero algunos cruciales serían el matrimonio infantil la explotación sexual infantil la desnutrición la mortalidad también no olvidemos el rezago educativo creo que estos factores tenemos que seguirnos trabajando en una política pública participativa y por el ámbito que me toca en el que me toca desarrollarme creo que hay dos cosas fundamentales el desarrollo libre de la personalidad y el acceso a los derechos sexuales reproductivos son fundamentales para esta generación y como cierre final me gustaría nada más decir que no olvidemos que lo que piensan las niñas niños y adolescentes es importante y hasta que empecemos a escucharles podremos construir de verdad políticas públicas eficientes que se lleven a cabo en territorio y que hasta que trabajemos de manera conjunta sociedad civil los educadores los padres de familia y también los servidores públicos lograremos hacer cosas que realmente empiecen a reducir los factores de riesgo para las niñas niños y adolescentes gracias gracias desde la bella y diversa oaxaca nadia por favor tu mensaje pues igualmente la verdad me sumo a todo lo que han dicho las compañeras y compañeros yo estoy aprendiendo muchísimo igual que segura que todas las personas que nos están viendo pues agradecer a Cipina y seguir generando estos espacios de diálogo y de escucha específicamente también con las infancias desde las primeras infancias hasta las adolescencias y juventudes y pues solamente dejar una frase que cuando hablamos de derechos hablamos de dignidad humana y que no confundamos que un derecho es un regalo o es un privilegio creo que también eso debemos como enmarcarlo un derecho se trata de justicia social de dignidad humana y creo que también en ese sentido tenemos que caminar hacia allá y pues bueno muy agradecida y seguimos en el diálogo gracias nadia muy amable y ahora finalmente le pediría a los jóvenes adolescentes que nos dieran un mensaje hasta por un minuto si te parece bien Cédric desde Tizayuca Hidalgo gracias por participar y gracias a Cepina y a Diff por la invitación a este diálogo la verdad pues como ya le dijeron varios de nuestros aquí amigos lo primordial que va a ser un cambio en la convención y que se lleve a cabo y que seamos un 100% de la población que la conozca es escuchar a los niños para hacer las leyes conforme a los niños no creer que los adultos tienen siempre la razón porque los niños tienen algo que los grandes ya no tienen tienen una fuerza de corazón de verdad de querer hacer el bien no solo por ellos sino por las demás gente entonces debemos escuchar a los niños para lograr un cambio y tratar de minimizar los factores de riesgo que temen ya sea desigualdad o desconocimiento eso va a reducir si de verdad escuchamos a los niños muchas gracias a Diff y a Cepina por la invitación eso sería todo muchas gracias Cedric por favor Karen Zárate de Teacalco Tlaxcala del Conale por favor Sí muchas gracias antes que nada por la invitación y pues prácticamente yo creo que ya es tiempo de romper el silencio ¿no? y claro de aplicar nuevos hábitos de ética para el bien común y pues nada me llevo muy buena experiencia de compartir todos estos conocimientos con ustedes y así mismo los conocimientos que ustedes nos brindan a todos los presentes y pues nada muchas gracias gracias Karen por favor Ajade Valencia por favor de la Ciudad de México de CEJU bueno muchas gracias por la invitación y quiero decirles a los adultos y a el Estado en general que nos ayuden y sean la palanca para impulsarnos y salir adelante para que en el futuro nosotros seamos esa misma palanca que ayude a la futura generación muchas gracias muchas gracias Jade Elizabeth Zavala desde Michoacán ese bello estado del occidente del país ¿qué nos quieres dejar como mensaje final? y es la última bueno principalmente agradecer por el momento por el espacio y la oportunidad y también retomando todo lo que hemos dicho en esos últimos mensajes es un trabajo en equipo es un trabajo donde todos tenemos que colaborar no solo los adultos sino también los jóvenes los niños es un trabajo de todos y cada quien tiene una labor importante para que todo este proyecto se lleve a cabo entonces pues sí les diría que nos apoyen que nos apoyemos entre todos que sigamos en estos procesos que sigamos educándonos que sigamos educando a los adultos para que entiendan escuchen y de igual manera los niños que entiendan que aprendan que tienen derechos que no es como dicen es un regalo es algo con lo que tú tienes ahora sí que la obligación de tener suena feo pero así naces y desde ese momento tú tienes el derecho a todo a vivir a tener una familia a ser libre a una oportunidad de vida grandísima entonces darles a entender que de eso tienen eso de la mano desde que nacen hasta que mueren entonces pues que nos apoyen y agradecer el momento muchas gracias gracias elisabeth y bueno pues no me restan nada más que agradecerles a todas y cada uno de ustedes su participación en este diálogo intergeneracional antes hoy y el futuro a partir de la convención de los derechos del niño y el adolescente también agradecerle al público que nos siguió a través de las redes sociales señalarles que este conversatorio va a quedar grabado para que ustedes puedan consultarlo volver a él y escuchar algunas ideas importantes para el trabajo y la reflexión también agradecerle a quien está siempre detrás para que sea esto posible a Fernando Gal y a Tere que hicieron el diseño metodológico para que esto fuera posible y la organización a Frida Arreola que está tomando nota porque México tiene que presentar este año el informe al comité de los derechos del niño y también estos diálogos se incorporan como parte de los aportes para que esté la voz presente de todas y todos ustedes y por supuesto a Rodrigo que hace posible también junto con los colegas la parte técnica y por supuesto a Brenda Rosas que estuvo sistematizando las preguntas de Facebook Live a todas y todos ustedes mi agradecimiento a sus instituciones y a sus titulares darles también el agradecimiento por permitirles estar aquí esta tarde me despido con una expresión que aprendí hace 40 años como siempre Niman Tiowi Tisenimitik Ilkonti Muchikawasky Tasokamatic Miak entonces vamos solo si caminamos juntos podemos llegar hasta el final muchas gracias muy buenas tardes hasta luego